Este viernes, trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipio Centecuala cumplieron una semana en paro laboral en protesta a la falta de pago proveniente del Ayuntamiento Municipal. Lucero Amparo Medina, representante del SUD Centecuala, expuso que desde el pasado lunes, miembros del sindicato se encuentran en paro laboral, esto en protesta a un adeudo de poco más de 6 millones de pesos que el alcalde Rubén Benítez, el indio, tiene con la planta laboral. Desde el 2013 específicamente nos debe, segundo periodo vacacional, la recalendarización, el ahorro, el arcón navideño, también algo muy sentido que yo se lo he reclamado al presidente es el hecho de que tengamos dos compañeros que fallecieron hace dos años y no se les ha dado su seguro de vida. Tenemos estímulos por jubilación, tenemos estímulos por antigüedad, tenemos primas vacacionales anteriores, tenemos diferencias de sueldo, recategorizaciones, jubilaciones en proceso que no nos las autorizan y muchísimas cosas más que han hecho este cúmulo de dinero y que nosotros hemos visto que no ha habido por parte del ayuntamiento la voluntad de ir saliendo paso a paso de este problema que tenemos. La manifestante señaló que Rubén Benítez le hace falta oficio político para atender los problemas de su municipio y aseguró que él se esconde de sus trabajadores para no pagarles. El día de ayer el presidente municipal me marca y me dice que quiere mandarme al secretario de gobierno a platicar conmigo, yo le digo que no, que me dé 20 minutos de su tiempo, él me dice que sale del estado y que hasta lunes va a estar aquí y más tarde pudimos comprobar que no salió, que estuvo aquí en Tecuala y que fue falta de oficio político el que lo hizo no venir a negociar o a tratar de que nosotros llegáramos a un arreglo para que este conflicto laboral llegue a su fin. A este problema también se le suman las pésimas condiciones en las que se encuentran laborando, así como los pésimos servicios públicos que el ayuntamiento de Tecuala brinda a sus habitantes. Ante tantas carencias es difícil hacer un buen servicio, en todos los departamentos hace falta material para trabajar, hablemos de intendencia, hablemos de parques y jardines, hablemos de obras públicas, hablemos de luz, hablemos del parque vehicular, todo en el total descuido y por otra parte vemos que hay camionetas para ellos muy buenas, que los regidores tienen sus buenos carros del año, que hay viajes, que hay premios, que no sabemos cómo se los dan si Tecuala está sumido en el total fracaso económico, las calles sin luz, muchísima falta de atención a la ciudadanía y si no atiende los problemas de sus trabajadores, de su cuerpo policíaco, pues entonces, ¿qué está haciendo el presidente municipal?